Hay una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, la vuelta a la comunidad de CSGO y fue una entrevista que hizo una página bastante famosa a Zeus, jugador y capitán de Na'Vi. Atención porque esta página tiene un apartado de la entrevista que dice sobre el futuro de CSGO. Atención a lo que ha dicho Zeus, tengo información confidencial sobre lo que va a venir a CSGO el año que viene. Como sabéis, Valve trabaja con jugadores de CSGO, ya lo hizo con ninjas y pijamas cuando creó Global Offensive y esto es real. Dentro de poco os tiré más información en mi canal de YouTube, así que tendremos que estar atentos al canal de YouTube de Zeus. Valve se ha dado cuenta que las cosas no pueden seguir así y tienen varias sorpresas bastante interesantes, que sabe Zeus pero que no puede decir. El rumor es que una compañía está desarrollando un juego similar a CSGO, atención con esto eh, y puede ser un competidor real en mayúsculas, por lo tanto se están poniendo las pilas. Vale, vamos a ir por partes. Una compañía está desarrollando un juego similar a CSGO, ¿Valve teme que una compañía cree en un juego tan bueno como CSGO? La verdad es que Zeus lo que está diciendo es que Valve se está poniendo las pilas porque como sabemos en redes sociales están muchísimo más activos, están poniendo un montón de parches, están haciendo caso a la comunidad, hasta han puesto un arma al MP5. Así que esto es verdad, o sea es que blanco y en potencia chicos y chicas. Yo lo que he hecho al leer esta noticia es ir corriendo al foro de Reddit y bueno, no os imaginéis la cantidad de mensajes que hay. Hay una persona que dice, Riot, los que han creado League of Legends, está desarrollando este juego. Yo, atención eh, dice una persona, nadie lo sabe. A lo que responde, Volcano, diseñador de niveles de caché, ha sido contratado por Riot. Pero también responden, también Vanilla de World of Warcraft está dentro de Riot, por lo tanto eso no quiere decir nada. Puede ser Riot o puede que no, nadie sabe nada. Si veis por algún lado, por foros, el Riot no se puede saber chicos y chicas. A día de hoy no se puede saber nada. Lo que voy a hacer en este vídeo es, por partes, ver lo que ha estado discutiendo la comunidad. Hay gente que ha dicho, mejora de servidores, como sabéis estamos en 64 de tick rate, chida 128, por lo tanto ha habido varias discusiones de que puedan meter servidores de 128 de tick rate a todo el mundo. Yo no lo pienso porque Steam promociona ESEA, como sabéis una plataforma donde podemos jugar con anticheto y servidores de 128 de tick rate. Veremos si es eso. Soul C2, lo que quiere decir nuevo motor gráfico. También puede ser real, por qué motivo han puesto panorama este año. En Dota 2, el otro juego de Valve, pusieron panorama junto al nuevo motor gráfico. Por lo tanto nos podemos estar preparando para el nuevo motor gráfico. Yo pienso que aún es bastante complicado que lo hagan porque, como sabéis, un motor gráfico cambia todo en el juego. La jugabilidad cambiaría muchísimo y meter eso de la noche a la mañana, ya que han metido panorama, tendrán que meter también el nuevo motor gráfico. Lo siguiente que me ha llamado muchísimo la atención es el Battle Royale del que tanto se está hablando en Counter Strike. Ya sabéis que ha habido filtraciones sobre un Battle Royale en Counter Strike. Os voy a leer la discusión. Valve ha estado trabajando en Survival Island internamente por al menos un año. Las filtraciones apuntan a que es un Battle Royale, combinado con el factor de que hay un cliente gratuito. Como sabéis, el cliente que os enseñé en el canal, lo podéis descargar gratuitamente para jugar Counter Strike con bots. Y si le sumamos el GoTV, es bastante obvio que quieren hacer un Battle Royale. Estoy seguro que lo van a sacar para hacerle competencia a Black Ops 4. Yo no veo un competidor real a Black Ops 4 en PC, pero aquí, como digo, esto es una discusión, ¿vale? Battle Royale en Counter Strike, yo pienso que si hace esto Valve, la comunidad se le echa encima. Principalmente porque tiene tantas cosas que mejorar en el juego que hay ahora. Hay un montonazo de cosas que mejorar. Que si metieran un Battle Royale o si centraran su esfuerzo en crear algo que... No. Yo lo siento mucho, pero no lo veo. Así que chicos y chicas, esta es la noticia que ha dado la vuelta por la comunidad. Hay un juego al cual Valve teme, Zeus tiene información de lo que se va a venir a CSGO y Zeus no es una persona que se le pueda meter hype fácilmente. Valve está haciendo algo con CSGO y tendremos que esperar para saberlo. La siguiente operación no va a ser, evidentemente a Zeus no se va... no le van a hipear por una operación. Así que por lo tanto, simplemente nos queda esperar a lo que resta de este año, que son tres meses. Vamos a ver cómo nos entretiene Valve, porque 2019 apunta que va a ser un año increíble. Así que chicos y chicas, en los comentarios me encantaría que me dijerais qué creéis que es lo que va a meter Valve en este año 2019. Por supuesto, no va a ser lo que dijeron en la Major, que como sabéis, Faceit ha creado una liga de equipos. Eso no tiene nada que ver, es algo que nos va a afectar a todos como comunidad. Segunda noticia del día de hoy es que el jugador francés, Kenny Es, no ha renovado contrato de momento con el equipo de G2. Si lo ha hecho el roster al completo, solo falta el AVP. Por lo tanto, chavales, tenemos que prestar muchísima atención a lo que va a pasar en los futuros meses, ya que a principios del año que viene acabaría su contrato. A lo mejor no ve un proyecto ganador, a lo mejor quiere probar suerte en otro equipo, porque las cosas no están funcionando. Va a tocar esperar a ver qué decisión toma nuestro hermanito. Siguiente noticia del día de hoy, y bastante curiosa. Se ha dado el primer 32 a 0 en una LAN. ¿Cómo puede ser posible esto? Al mejor de tres mapas. Y es que hay un equipo que ha ganado dos veces 16 a 0 al otro. Pero, bueno, es la primera vez que pasa algo así, la verdad es bastante sorprendente. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, porque no me gustaría ser el equipo perdedor. Última noticia del día de hoy. Hay un usuario de Reddit que ha tenido una idea que me parece bastante interesante para saber vuestra opinión en los comentarios. Y es que, como sabéis, en el juego de Rainbow Six se pueden poner llaveros a las armas. Y, bueno, hace bastante tiempo se habló de esa filtración de que en Contre Saiy podrían llegar. ¿Qué os parecería si los pines que tenemos en CSGO se pudiesen usar como llaveros en las armas? Es lo que ha puesto el usuario de Reddit y a mí, desde luego, la idea me encantaría. Así que tocará esperar si Valve ha escuchado a este usuario. Pero, como siempre digo, me gustaría saber qué opináis vosotros al respecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como noticia importante, la primera, el futuro de CSGO se va a decidir en 2019. Van a venir grandes cambios. Y en los comentarios vosotros vais a decir qué os gustaría realmente que pusiera Valve en nuestro shooter. Así que, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!